Mi nombre es Hernán Mongelli, soy co-director del proyecto Recuperando tu Sonrisa. Es un proyecto de extensión que parte de la Universidad Nacional de La Plata y de la Facultad de Odontología. Consiste en la atención primaria de la salud en personas con discapacidad. Lo que nosotros vamos es a enseñarles básicamente técnicas de higiene oral, las técnicas de cepillado y el mantenimiento de su higiene. Vincula tanto docentes como alumnos no docentes y toda la comunidad que integra los centros de día que articulan con nosotros el centro de día mamá y el centro El Saigo. Cómo nos esperan cada día que estamos y realmente aprendemos más nosotros de ellos que ellos de nosotros. Es maravilloso. También tiene que ver con el rol de la formación de los alumnos en un rol profesional que es algo que hoy por hoy se requiere mucho en esta población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!